¡Vamos a ponernos solos de pie! ¡Vamos a continuar! ¡Exaltando el nombre de nuestro Dios! ¡Amén! ¡Vamos a continuar! ¿Pero que estén muy animados? ¡Sí! ¿Estás animado hoy? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vos sean Dios! ¡Vos sean Dios! ¡Es de elevadorita! ¡Vos sean Dios! 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 En el mundo es, en el mundo es tu corazón, en el mundo es tu vida, y en la vida es tu amor. En el mundo es tu valor, tu creencia es tu orgullo. En el mundo es tu corazón, en el mundo es tu corazón, en el mundo es tu alleged lo que te ha trato, en el mundo es tu corazón, en el mundo es tu amor. En el mundo es tu amor, tu creencia es tu orgullo. En el mundo es tu corazón, en el mundo es tu atmós, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!